Cuando llega el final del año y después de muchos meses trabajando con el lenguaje y la actualidad, nos gusta echar un poco la vista atrás y elegir en una primera fase 12 palabras candidatas que nos parece que reflejan de algún modo bien el año desde el punto de vista de la lengua y de la actualidad y entre ellas una ganadora que daremos a conocer el día 29 de diciembre. Lo que hoy damos a conocer son estas 12 candidatas que son Electromovilidad, Exhumación, Desglobalización, Dana, Neonegacionismo, Huachicolero, Seriéfilo, Influente, Albañila, Emoji, Cubit y Superdesempate.